Vieja escuela de la mafia, dice el corridón, se llama Javier Díaz, márquenle pariente Vieja escuela de la mafia, con principios y palabras Javier Díaz los cortaba Y no voy a hablar de más, porque no hay necesidad Era hijo de Baltazar, el que se le fue a pelar, nomás pa' que vean la talla Y en Macoriba la historia comenzaba No por ser hijo de Balta, piensa en que no le buscabas La peleaste allá en Chihuahua Cuando el amor cayó, en busca de tu patrón Mientras tanto lo sopió, contigo se la peló Los chingazos aguantabas Con un señor de respeto trabajabas ¿Qué pasó a mi buscabón? Se hizo jefe de las plazas, Veracruz, Cancún, Oaxaca, barcos de aviones llegaban El plato de polvo blanco y sus amigos colombianos Capitán de Sinaloense, Celeste y Chico Fuentes Lo quieren por ser buen gallo Fuiste yerno y como un hijo de Don Mayo Con todo el porte de jefe Y un acento sinaloense Así lo veía la gente Las canchas de Alacrán, las que se veían brillar Sin tu puertas de avestruz Así le gustaba andar De Tijuana hasta el DP No se había visto tanto billete verde Lo vamos a recordar Cuando se ponía a tomar Y la música de hablar Veracruz y Julián Los que siempre le alegraban Su caballo el R15 Zapateaba con la banda Cantándole su corrido Recordamos a Javier Ese que más le gustaba